hola hola bienvenidos a otro sabadito de scrap tools yo soy Izzy y el día de hoy les traigo la decoración de mi bullet journal del mes de julio el bullet journal es el método de organización que yo estoy utilizando este año que me tiene súper contenta ya les había mostrado en el canal al inicio de año un tutorial o un procedimiento de cómo decoré cómo alteré esta libretita para utilizarla como bullet journal si no lo han visto por aquí en la información o en la cajita de descripción se los voy a dejar para que lo vean si quieren conocer un poquito más de lo que es el bullet journal de cómo lo estoy llevando también les dejo por aquí el link a una lista de reproducción de mi canal para que si quieren conocer un poquito más acerca del método del bullet journal y pues este mes quise hacerlo aquí en el canal de scrap tools porque quise utilizar unos de los papelitos que que me envían para con el paquetito del equipo diseño que desde que los vi dije quiero ver eso en mi bullet journal y pues este es el mes que quise aplicarlos así que bueno pues vamos a la mesa para que vean cómo voy a preparar mi organización del mes de julio la colección que voy a estar utilizando para decorar mi bullet journal del mes de junio es esta linda colección de emoji love de simple stories yo lo que hago primero al iniciar un mes en mi bullet journal es que diseño como una portada la mayoría de las personas que utilizan el bullet journal como que dibujan o no sé son un poco más creativas en cuestión de hacer las cosas ellas mismas con plumones con lápices con marcadores etcétera a mí la verdad es que no se me da mucho eso así que yo recurro pues a los stickers a los papeles decorados ya que luego pues a las que nos encanta el scrap siempre tenemos nuestros papeles decorados nuestros stickers elementos decorativos y es a lo que yo recurro para decorar mi bullet journal la idea del bullet journal es tener tu organización en una serie de listados y lo principal que tú necesitas pues es tu cuaderno o tu libreta donde lleves tu bullet journal y una pluma no se supone que eso es lo básico y con eso tú puedes llevar tu organización y adaptarla a tu forma de vida pero bueno claro que en el caso de las scraperas sobre todo pues nos encanta decorar y que todo se vea súper bonito así que bueno es el caso mío por eso estoy utilizando en este mes esta colección como vieron utilice algunos stickers y para remarcar un poquito el sticker de oh my god utilice esta plumita de illustrate fade que me encanta me encanta el color y me encanta el la punta que tiene porque es finita pero de todas formas marca súper bien en esta ocasión voy a hacer como mi página la decoración de la portada es sencilla lo que voy a hacer es que voy a poner el calendario en la parte de abajo siempre que inicio un mes en una página pongo un calendario pues luego necesitamos estar viendo los días del mes en qué día acá hay de la semana etcétera así que lo que voy a hacer aquí abajito de donde puse julio es realizar mi calendario ya que tengo listo mi calendario voy a decorar con algunos stickers y también con un poquito de washi tape este washi tape me encanta porque trae como todos los emojis entonces puedes utilizarlos uno solo pues es decir arrancar alguna de las caritas o ponerlo en una tira grande como es el caso que yo lo estoy haciendo para la segunda página yo lo que voy a hacer también al inicio del mes procuro tener como una frase inspiradora alguna frase que escuche que vea en internet en instagram etcétera etcétera que me guste así que bueno voy a dedicar un poquito en esta parte de arriba a poner mi frase inspiradora yo estoy practicando un poquito el lettering la caligrafía al combinar un poquito las letras las tipografías y lo que yo hago es escribir con un marcador en este caso frase con un marcador amarillo y luego con el plumón de illustrate fade marcarlo como con con letra cursiva ahora también lo que podemos utilizar para decorar son los die cuts que trae esta colección trae muchísimos die cuts súper bonitos en este caso voy a estar utilizando esta tarjetita que simplemente pues la voy a ocupar porque trae un emoji el color rosa la voy a entintar en el borde para que se note y esta la voy a utilizar para poner ahí el título yo utilizo también una página para organizarme en cuanto a mis vídeos el calendario de vídeos que subo a mi canal y el calendario de colaboraciones que hago pues con otros canales como es el caso de scrap tools o con algunas otras páginas o actividades y y y y y y y ya que tengo lista mi página de vídeos o mi listado en donde voy a tener la organización de mis vídeos ahora voy a continuar con la siguiente que es la de mis hábitos para esta voy a utilizar esta colección o este pack de de tarjetitas que trae tarjetitas de muchos tamaños y trae die cuts que estas son ideales para poner en los álbumes de pockets de bolsillos pero bueno en este caso voy a buscar una que traiga alguna frase que tenga que ver con mi página en este caso el listado que yo hago aquí son de los hábitos que es lo que pongo ya aquí pongo tomar dos litros de agua por ejemplo hacer 30 minutos de ejercicio hacer 30 minutos de scrap por ejemplo en mi caso yo tengo una perrita una mascota pongo sacar a caminar a Laila cosas así entonces en esta parte pongo todos esos hábitos que quiero hacer diariamente y pues ver como al final del mes como los voy cumpliendo también otra lista que me gusta hacer es una lista de inspiración luego voy viendo no sé a lo mejor en Pinterest o en las distintas redes sociales que luego todas vemos todas tenemos vemos ideas inspiraciones entonces ahí voy poniendo pues voy apuntando si veo algún mini álbum que me gustó o si de pronto a mí se me ocurre alguna idea o si tengo algún álbum en proceso y veo alguna idea que me pueda servir para para ponerla o en mi caso el bullet journal alguna idea que de alguna lista que me pueda servir o de alguna decoración que pueda hacer para un mes posterior pues también la voy a poner apuntando aquí tengo otra página para mis agradecimientos todos los días creo que es bueno dar gracias por algo y en este caso pues esta lista le toca a eso aquí es sencillo solamente le pongo gracias con esta técnica que les decía del marcador y luego del plumón de illustrate fade y por la parte de abajo para decorar un poquito voy a ponerle este die cut de el 100 si aquí lo que hago es que pongo por un renglón cada uno de los días y diariamente pues voy apuntando mi agradecimiento para la siguiente página que vamos a hacer también de pronto me gusta participar en retos o en actividades que hacen distintos grupos de facebook o distintos blogs o algunos canales de youtube y aquí pues voy apuntando el reto que es si piden algún requisito la fecha límite si se tiene que subir en alguna red social o algún vídeo etcétera entonces bueno aquí voy apuntando toda esa parte y también a veces acostumbro en estar listado si tengo yo algún reto personal de en un mes avanzar algún álbum comenzar algún álbum etcétera pues aquí mismo lo voy apuntando como ven decoro un poquito igual con el watch tape con los stickers yo creo que lo que más voy a estar utilizando en este mes del bullet journal va a ser el watch tape porque la verdad es que me encanta utilizo otra lista para poner los gastos creo que es muy importante pues llevar el control de nuestros gastos y esta lista la dedico para eso apunto a la fecha el concepto en el que gasté el importe y tengo dos columnas más para poner pues si realmente es muy necesario o no lo es tengo también este seguido que es de la misma colección que está padrísimo que es como de estos tipos roller stamp que lo que hace es que trae en este caso pues trae varios emojis en como en una línea de varios emojis trae varias palabritas que tienen que ver con el emoji o con la organización etcétera voy a estar utilizando también estos sellitos ya para finalizar lo que sería ya finalice todas mis listas ahora para documentar ahora si el día a día voy a poner este sellito y voy a poner documento si entonces aquí ya iniciaría mi organización día con día yo lo que hago es que pongo el nombre del día el número de día y ahí ya voy escribiendo todas mis actividades y para tener bien el control del mes en el que voy porque luego el bullet journal lleva un índice pero la verdad es que yo no me hallo mucho con el índice así que voy a hacer este mes como un separador para saber las páginas en las que estoy trabajando así que voy a utilizar el blog de papelitos de esta colección que es súper bonito y bueno es doble cara entonces me va a servir súper bien para hacer mi separador elegí este papelito que trae como muchas palabritas frases voy a cortar un poquito de papel negro de cardstock negro y lo voy a pegar con mi pegamento de american crafts voy a decorar igual con el washi tape voy a colocar también algún sticker y voy a aprovechar también mis die cuts pues para darle más decoración y al final voy a agregar un falso cosido en color blanco por el contorno de mi papel negro como último toque para mi separador voy a poner un poquito de listón bueno no como último toque ahorita van a ver otras cositas que voy a poner en la parte de atrás voy a poner un listoncito en color amarillo que le combine y este lo voy a grapar las grapas aparte para soportar el listón pues también creo que me dan una linda decoración por la parte de atrás también voy a colocar una frase que se me ocurrió en el momento que estaba haciendo mi separador que creo que es importante luego en nuestras agendas o el método que utilice más para organizar después de pronto inspirarnos y escribir varias cositas también voy a poner otra línea de emojis para complementar un poquito la decoración y en el centro de mi separador por la parte de atrás voy a colocar este sellito de hair y swap que me parece súper bonito tanto la estampación como en sí el sello me parece súper lindo y dice love this y bueno esto es lo que voy a colocar en la parte del centro y ya tengo listo mi separador para comenzar el mes de julio en mi bullet journal y bueno pues que les pareció ojalá que les haya gustado que alguna de las ideas que vieron por aquí les sirvan les recuerdo que los materiales que me vieron utilizar aquí y muchos más los pueden encontrar en scrap tools aquí abajito en la cajita de descripción van a encontrar todos los links a los grupos a la página donde pueden estar ustedes pendientes a las preventas o pueden ver las ventas de lo que está disponible o también pueden ponerse en contacto con ellos por si necesitan algo en especial tal vez ellos se los puedan conseguir y también pues para que estén al pendiente de las fechas de las extras que van a tener pues si están en su ciudad o en un lugar cerca de ustedes y bueno pues por hoy me despido y los veo muy prontito bye bye